quiero mis primeras palabras para expresar mis más sentidas condolencias al amigo y colega Alberto Caminero que su madre falleció en el día de ayer hoy sus restos están expuestos en la funeraria holandino de la avenida Abraham Lincoln Alberto Caminero periodista de una dilatada carrera en el periódico El Nacional y hoy en la actualidad director de prensa del grupo Telemicro mis más profundas condolencias para Alberto Caminero y para toda su familia por la el fallecimiento de su madre paz a su alma bueno hablábamos ahorita de la reunión en el consejo económico y social con un cambio de sede interesantísimo la presencia del presidente Luis Abinader Corona en esta ocasión el gobierno fue un poco más organizado llevó propuestas llevó una agenda no llevó un índice de agenda temática y una propuesta de reforma constitucional correcto que que era lo que le habíamos demandado en la reunión anterior o sea cómo va a convocar a liderazgo nacional económico político social y no se lleva una agenda usted es el dueño de la casa pero qué bueno qué bueno que el presidente escuchó qué bueno que el presidente tomó su agenda y agendó en su agenda esta participación de hoy y fue a dirigir ese diálogo en compañía de los actores y representantes de los diferentes partidos políticos y de la sociedad civil que están allí propuestas como en lo de lo que tiene que ver con el ministerio público independiente Luis ha hecho mucho énfasis en ese ministerio público independiente hablaba del sistema judicial de la de sacar la figura del procurador general de la república del consejo nacional de la magistratura yo lo veo bien lo veo una propuesta sensata no creo que tenga mayores inconvenientes en lo que tiene que ver con el liderazgo de la oposición también allí el presidente entonces serían siete miembros que tendría el consejo nacional de la magistratura y yo creo que sí habló también de la escogitación de los miembros de las altas cortes y estableció dentro de su propuesta pues un límite de nueve años yo creo que nueve años es un tiempo más que prudente para un juez o una personalidad de la vida jurídica que tenga el honor de ser escogido para llegar a ocupar un puesto en una de estas altas cortes le culminaría una carrera en el tren judicial con muchos éxitos si se dedica verdaderamente a esa profesión que es muy bien remunerada que da mucho prestigio y que también le sirve de escenario a a a los que tienen el honor de pertenecer a esas altas cortes de servirle al país en ese equilibrio que representan los tribunales de alfada como se llamaban antes ahora se llaman altas cortes entonces habla de nueve años habla de cinco años sin ningún tipo de participación política eso está bien eso está bien siempre critiqué al presidente fernández y a danilo medina porque llenaron esas altas cortes a suprema corte justicia de gente que no tenía un vínculo directo con el sistema judicial y yo creo que cuando tú comienzas la carrera en el ámbito de la jurisdicción de paz que por donde primero comienza la carrera de un juez te examinas llegas allí y comienzas a hacer pininos en el tren judicial el tiempo tu desempeño te va ascendiendo y te va llevando a colocarte en posiciones más elevada dentro del tren entonces cómo va a ser que ángel acosta que tiene 20 años en el tren judicial venga césar cabrera y sea el escogido para una alta corte donde la experiencia en administración de justicia la tiene no no porque césar puede ser escogido lo que pasa que va a ser el presidente peor aún puede ser escogido peor aún pero que termine siendo mi presidente sí donde no hay escalafón donde no hay escalafón esa propuesta de lo y yo la apoyo lo personal yo le apoyo y ojalá se pueda concretizar porque aquí en algún momento como sociedad tenemos que plantearnos la idea del mérito tenemos que plantearnos la idea del escadafón señores ustedes saben cómo comenzamos el patrón y yo esta carrera de la comunicación a las cinco de la mañana con aníbal de jefe aníbal era el jefe de nosotros nuestro coordinador efe malísimo también no no estaba bien no daba café eso sí no nada no le daba un chile de café pero él se portaba bien con el equipo y logramos a las cinco de la mañana un horario que entre para ángel acosta aníbal herrera jose martes piantini josé la luz josé estuvo pero después nos abandonó jose ya iba en un ascenso pero tenía mucho tiempo en ese horario hacia el gobierno de la mañana de de en el horario estelar y tenía el mérito para estar tenía la preparación para estarlo pero maduró una etapa claro que como la maduró rosé en don allí todo ese grupo como julio y todos nosotros entonces no es justo que cuando venga un ascenso el ascenso se lo den al que llegó ayer porque yo me paro y me voy no no a mí no me dirige nadie que tenga menos capacidad que yo entonces en la judicatura por eso usted ve tantas benditas y tantos desaciertos porque la gente los jueces actúan inconformes porque le traen uno de fuera a dirigirlos a ellos donde ese que viene a dirigirlo tiene que preguntarle a ellos cómo se hacen las cosas y eso pasa en todos los gestamentos de esta sociedad dominicana y eso no está bien la meritocracia y el escalafón no se respetan no se respetan en la guardia está pasando lo mismo sí o sea es un problema institucional que tenemos república dominicana que tuvo que te agarran un carajo que se enganchó hace 10 años y te lo hace en general y el que tiene 25 que estudió en washington en venezuela y colombia en honduras tiene 10 siendo coronel y no hay forma de que tenga la oportunidad de ascender no eso tiene que acabarse esa vaina tiene que acabarse y apoyo contundentemente a luis en esa propuesta que hace ojalá y la clase política pueda asumir esto habla también de lo que es el cambio de nombre a la figura del procurador general de la república que pasaría a ser un fiscal general con un adjunto que se llamaría adjunto general fiscal general adjunto y lo que son los de corte pues pasarían a ser una especie de adjunto regional si correcto eso está bien eso es un organigrama judicial si se le da el carácter y el apoyo que hay que darle eso sería fenomenal ahora me queda una pregunta y yo sé que se va a discutir pero debo dejarla ahorita un oyente la hizo cómo se va a escoger el fiscal fiscal general de la nación con total independencia como mandan las sociedades y si se va a crear concomitantemente el ministerio de justicia para que entonces administre los recintos penitenciarios la parte administrativa la cosa que para darle un asunto de conjunto si porque no puede ser nada más fiscal general el otra pata de la parte administrativa tiene que completarse y yo espero que es poder ejecutivo y yo sé que hoy lo que se hizo fue una presentación algo no profundo sino más bien cosmético claro ahora hay que trabajar la campintería exacto ahora hay que construirle el cuerpo claro ahora que tiene el nombre ahora vamos a construirle el cuerpo que es lo que el presidente está solicitándole a las fuerzas vivas de la nación dominicana de que le acompañen en esa construcción ojalá y aspiraciones como esta que yo sé que van a recibir todo el apoyo de la sociedad dominicana puedan materializar suma en esos ítems que tú estás acá pedro el presidente número este los repito seis elementos que va que contempla en la modificación uno el poder judicial con esos ítems que tú refieres al cual yo le di mucha importancia súmaselo por favor al tema de quitarle el monopolio de la convocatoria al consejo nacional de la magistratura eso es trascendente señor ustedes no tienen idea ustedes no tienen idea de lo que eso significa no no quitarle el monopolio al presidente de la república de la convocatoria del consejo nacional de la magistratura de carcelaria también no 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 espérate espérate para que el consejo nacional de la magistratura pueda ser convocado por la totalidad dijo el consenso por la totalidad de los representantes del congreso los cuatro representantes del congreso pueden tomar la decisión y convocar si el presidente no convoca extraordinariamente claro al presidente del senado y dos de presentantes de las segundas fuerzas pero por favor extraordinario el segundo elemento fue el tribunal constitucional que tú también lo referiste con los nueve años revisar el pleno y que la presidenta la presidencia no sea permanente en ninguna de las altas cortes que sea itinerante muy buena propuesta le da la oportunidad a todos sus miembros de aspirar a ser presidente sin claro está sin menos que lo escojan ellos de presidente de de conspiración no no y que lo escojan ellos el presidente intinerante ellos mismos sí que lo dejen de verdad el tercero el tercero es la independencia del ministerio público el tercer ítem con todas las las particularidades que tú referiste el cuarto es un abogado del estado propiamente para ir llevar los casos del estado de la justicia no la figura del abogado no 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 para el tema de la jurisdicción de la jurisdicción inmobiliaria no 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 un abogado del estado para los temas del estado para que el presidente no tenga que emitir un decreto exacto para delegar que hay que perseguir a fulanito de estar porque robó no eso hay que eliminarlo quinto eh la el sistema electoral muy propuestas trascendentes hay que sentarse no no muy sacarle un capítulo especial a ese tema pero lo hizo muy bien el presidente claro que sí los aspectos que trató tanto del tribunal superior electoral como de la de la junta central electoral y por último y por último el tema del control de los fondos públicos que ya habilitaremos un capítulo para ver para ese tema igual que veremos un capítulo césar porque tú tienes mucho que aportar en ese aspecto a la parte electoral correcto entonces quería señalar eso en esa parte y doctor herrera en el en la segunda parte de mi comentario si en sin cortes esta noche no no ahora aquí en sol de la tarde sin cortes tenemos que ayudar a ayudarlo para que suba el rating yo iré dos veces a la semana a ayudar allí eh mira señores yo leía hoy en el listín diario siempre le leo el listín diario no por la eres tú no por la gran amistad que tengo con mi hermano Fabio Fabio Cabral y Miguel Franjul gente que estimo y me estiman me consta más ese cuerpo de grandes profesionales que laboran allí igual que nosotros pero aquí tengo una amistad más arraigada como la tengo con mi hermano José Monegro mi generación ¿inaldito? o sea increíblemente un fan de Alba Luncesito es como me distingue mi amigo Nelson Rodríguez y pero tú conoces a presión Maldonado presión Maldonado presión Maldonado presenta ellaveyra presión extra ella presión un caballero así es verdadero caballero presidente de la federación del tenis he tenido la oportunidad de compartir más algo como bajone다�roa de lo que son los medios con don Miguel con Fabio con Nelson Rodríguez ahí hay como negro hay otro otro tipo de de relación de relación que lo estrictamente los periodístico lo profesional y leía ahí en el decano un reportaje de la productividad de los legisladores la productividad de nuestros legisladores y de verdad que uno siente pena uno siente pena no por esos diputados porque la palabra legislador tiene otra connotación no todo el que es diputado es legislador no, no, legislador el que hace ley, el que va allí con un proyecto, el que defiende un proyecto, el que se sienta a largas horas a construir una ley para beneficiar a una colectividad eso es un legislador yo lo aprendí con José Tomás Pérez ahí dos años que duré con él en el congreso ahí aprendí ese concepto de lo que es un verdadero legislador entonces cuando tú comienzas a mirar la gente que está ahora en estos casos vergonzosos que su nombre suena como la diputada Rosa Amalia Pilarte, Miguel Gutiérrez que ya está en Estados Unidos Nelson Marmolejo, Héctor Félix Félix que a diferencia de los tres anteriores jugó un rol porque fue vocero de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados pero cuando usted comienza a mirar legislativamente no tiene ningún aporte al hemiciclo ni a la sociedad dominicana entonces el llamado y la preocupación mía no es hacia ellos no, no, no ellos fueron beneficiados de un sistema que permite que gente que los propios dirigentes de los partidos saben que no van a nada para el Congreso Nacional lo postulan porque traen un menudo que le hace falta al partido para movilizar la demarcación en la cual ellos aspiran pero peor aún ese dinero que no necesariamente tiene que venir de narcotráfico de asuntos ilícitos a veces viene de empresas privadas que ellos tienen pero no vienen a nada entonces ese dinero va en detrimento de los dirigentes tradicionales de los partidos políticos de los dirigentes sociales y comunitarios que han hecho carrera que viven en el día a día de sus demarcaciones para cambiar para transformar esas sociedades pero cuando llega esta gente con estas álganas llenas de dinero se llevan a todo el mundo de por medio entonces el electorado malagradecido también un electorado malo que es culpable malagradecido y culpable que por una receta que por una fundita 500 pesos 500 pesos cambian lo que puede ser el cambio de vida de sus familias y de ellos y lo cambian entonces nos regalan a nosotros como sociedad este tipo de gente que no van a hacer absolutamente nada en las bancadas cuando ganan una curul de esas también la sociedad dominicana tiene que revisarse ah que se revisen los partidos ah que se revisen los actores no 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 usted también como sociedad usted tiene que revisarse César y ser más agradecido ser más agradecido tú sabes por qué y con esto concluyo dímelo a mí César Cabrera que uno sabe el trabajo que hizo como representante en el ayuntamiento en la alcaldía del Distrito Nacional durante dos periodos como estaba comprometido social y políticamente con su demarcación ese electorado que le debe agradecerle a César Cabrera su presencia su solidaridad le dio la espalda para buscar aventuras porque estamos cuatro estamos mencionando estos cuatro pero si comenzamos a escribir la mitad no va a nada a esas sesiones y hay más narcotraficantes también ahí adentro